Continuamos con toda la información en Canale, vamos a meternos en los ejes de la política del gobierno de Javier Milei, para eso vamos a hablar con Alberto Rusko Lequier, doctor en Economía. Alberto, ¿cómo estás? Vimos muchas imágenes acerca de, antes de ser presidente, Javier Milei decía que sus aliados naturales eran Estados Unidos e Israel y no descartaba a Japón. ¿Qué está pasando hoy con la alineación con los Estados Unidos, sobre todo, Alberto? Es muy buena pregunta, Santiago, la tuya, porque la verdad que hay que reconocer que Javier Milei lo que dijo que iba a hacer, lo está haciendo. Vamos a ver qué es lo que está observando realmente, firmemente, qué está pasando con el gobierno argentino y la administración norteamericana. En principio te quiero comentar que hubo una cantidad de personajes de primerísima línea de la Casa Blanca que vinieron a la Argentina. Hace tres semanas vino el jefe de la CIA, no es un dato menor, vamos a echar un poquito de esto, vino también posteriormente la número dos del Fondo Monetario, Gopinat, quien por supuesto se manifestó de acuerdo con la reducción del déficit fiscal, más allá de algunos comentarios respecto de la calidad del déficit. También el director del Fondo Monetario Internacional para el hemisferio occidental, Rodrigo Valdés, que también se maestró conforme con el rumbo, por lo menos, del gobierno argentino. Y en este momento, el día, en realidad, llegó el martes a la noche con su asesora, llegó otra vez más, creo que es la cuarta vez que visita la República Argentina en los últimos dos años, la generada del Comando Sur del Ejército Norteamericano, Laura Richardson, que se reunió en el día de hoy con Luis Petri, el ministro de Defensa, y quien recibió un obsequio del gobierno norteamericano de un avión Hércules C-130H, de características aparentemente muy avanzadas. Y además, te acordás que habíamos charlado, creo que contigo, respecto de que había un rumor de que se estaba tratando de salir del cepo cuanto antes, para lo cual el gobierno argentino estaría moviéndose, tratando de conseguir 15.000 millones de dólares respecto para reforzar la reserva del Banco Central y rescatar, por lo menos, la base monetaria. Claro, una salida del cepo, siendo la economía, una salida del cepo que afectaría directamente al impuesto país y, por ende, a la recaudación o al regalo prometido a los gobernadores. Y que además tiene vínculo de una empatía muy especial con Donald Trump, que es el eventualmente, digo, el próximo presidente norteamericano, eventualmente. Pero, ¿qué está pasando con la agenda geopolítica de Estados Unidos con respecto a su crecimiento como un imperio geopolítico y económico? ¿Por qué te digo? Fíjate vos, simplemente, muy sintéticamente, China, ¿qué quería de Argentina? La tecnología del 5G. Recordaros que Argentina, Estados Unidos, cuando Inglaterra quiso colocar el 5G chino, le dijo que si Inglaterra colocaba la tecnología china, no iba a compartir datos sensibles de inteligencia entre la CIA y el MI6, porque la tecnología de esta empresa china es del ejército chino. Segundo, la base facial de China, que es verdad, que se firmó en el año 2012, Cristina Fernández de Kirchner, se construyó, empezó en el año 2014, se terminó en el 2017 y, precisamente, es una base cuya antena es de dimensiones colosales, no te voy a dar los datos técnicos que los tengo también, pero la verdad es que provoca enorme preocupación para Estados Unidos y Norteamérica, porque la verdad es que con esa base, es una base de observación espacial que puede interferir comunicaciones de todos los satélites, de todos los países del mundo que pasan por este ministerio americano. No hace falta que te diga la importancia geopolítica y estratégica que tiene, eventualmente, este tipo de base. Hacer hablamos, Alberto, ayer hablábamos con un especialista de esto y nos contaba que del otro lado de la cordillera hay muchísimas de características muy similares a las que tiene la Argentina. La gran pregunta que nos hacíamos ayer era, ¿por qué Estados Unidos no solicita el establecimiento de bases espaciales también en la Argentina con todo el territorio que tiene la Argentina y con la relación que hoy tiene el gobierno argentino con Estados Unidos? Buen punto. La verdad es que la respuesta, en mi opinión, quizás un poco desternada, pero es lo que yo observo, Santiago. Es que la verdad es que Estados Unidos abandonó la región durante muchas décadas. Es el perro del hortelano, de alguna manera, como decían los viejos o nuestros padres. No come ni deja comer Estados Unidos, porque si China tiene una base espacial para investigación del otro lado de la Luna y de un montón de lo que se llama el espacio más abierto, hoy la podría tener Estados Unidos o la podría tener cualquier otro país que lo solicite. Y siempre que hablamos de Estados Unidos, la gran pregunta es, ¿cuánto favorece? No desde lo económico y del Fondo Monetario, porque cuando hablamos de Estados Unidos y hablamos del Fondo Monetario, es difícil de entender que para un gobierno la tasa del plazo fijo debería ser real positiva y hoy le están diciendo que la tasa del plazo fijo puede ser a la mitad de lo que es la inflación del mes. Cosa difícil. ¿Bajo promocionando a los Estados Unidos desde aquí o es poco la actividad que hay de Estados Unidos en Argentina? Mira, la verdad, más allá de que algunas empresas en su momento se habían retirado, en su momento se retiró General Motors, luego volvió, Ford Motor está hace mucho tiempo, hay inversiones, la verdad que incluso hay empresas que pueden actuar con una fachada determinada, pero que en la bolsa de Wall Street ya pueden estar en capitales americanos, pero la verdad que el dinero ya prácticamente no tiene ni siquiera nacionalidad. Pero ¿por qué te comento el tema de este interés? Entonces, fíjate vos esta alianza que está queriendo tener mi ley con Estados Unidos, provoca que, por ejemplo, la venta de aviones que quería hacer China, China no lo pudo concretar. Respecto de las bases militares y las bases de observación espacial, algunas personas dicen que son simplemente bases pacíficas, lo concreto es que yo no digo lo contrario, digo simplemente que China tuvo, y hay que decirlo también, una política de penetrar a América Latina ya de hace décadas, porque todo el plan de este dragón, que tiene un hambre muy importante, estableció acuerdos comerciales, acuerdos financieros, préstamos. Fíjate vos, otro negocio que quiere establecer China acá, respecto de la construcción de los grandes países, China no es absolutamente, no se manejan inocentemente. El tema no es solamente un tema de construir China. Si empieza a penetrar de una manera, esto necesita sacar acción adicional con China. Por ejemplo, en el caso de que China llegara a decir terrorismo interno que puede empezar a haber en Estados Unidos, producto de los problemas que hay en el vicepresidente, había recibido la visita de esta misma general, a Richardson, que está hoy en Argentina. Los componentes políticos, los componentes económicos, los componentes de terrorismo, los componentes de seguridad, te puedes dar cuenta del interés renovado que ahora está teniendo Estados Unidos y Norteamérica para recapturar de a poco un poquitito una política que fue muy mala respecto a Estados Unidos, de darle la espalda a América Latina en general. En consecuencia, como bien decís vos, yo no sé si va a haber regalos del dinero del Fondo Monetario, etcétera, etcétera, pero lo concreto es que estemos preparados para ver un mayor lazo comunicante entre la Administración norteamericana y Argentina, vamos a ver eventualmente ayudas que posiblemente a otros países no se le den y que Argentina en este caso puede llegar a ser beneficiaria. Pero siempre hay que decir que finalmente las tareas fundamentales las tiene que hacer el gobierno argentino. Los demás países te pueden ayudar, pero la tarea ciclópea de volver a colocar en dos pies a la República Argentina depende única y exclusivamente de las autoridades argentinas. Me quedo, Alberto, también con nuestro socio estratégico más cercano que es Brasil, con una relación con China totalmente diferente. ¿Cuán lejos vamos a estar del comercio con Brasil si China aumenta las compras en Brasil, que tiene una relación mucho más fluida? De hecho, estos aviones que vos planteás que se iban a comprar a China se terminaron comprando vía Estados Unidos a otro país, los aviones supersónicos. Digo, puede dejar mucho más endeble la relación argentina con Brasil, que de hecho la relación Lula-Miley es prácticamente nula, es Bolsonaro el referente de Brasil para el gobierno argentino. Digo, ¿puede resentir aún más la relación, la situación Brasil-China? Yo personalmente creo que no. Creo que finalmente, primero que Brasil tiene una densidad de una potencia enorme económicamente, geopolíticamente hablando. Es verdad que lo que decís vos, Santiago, es cierto. La verdad que la relación entre Lula, ¿cómo te podría decir? No vistos adecuadamente, pero finalmente creo que los vasos comerciales entre Brasil y Argentina no se van a romper porque Brasil es mucho más que Lula. La verdad que los países son más que los presidentes, inclusive. Y aparte, Brasil es un socio comercial fundamental para la República Argentina. Sería tonto, diría, sería tonto por una visión ideológica diferente romper lazos fundamentales, comunicantes, de hermandad e incluso económicos. Sería realmente, sería infantil. En ese plano, no lo veo. Sí es verdad que hay una mayor simpatía entre ciertos presidentes de la región que comultan con ideas políticas afines. Pero no creo que esto logre, por ejemplo, y que llegue, por ejemplo, a romper, de ningún tipo una... o llegar a deteriorar la relación con Brasil. Sí. ¿Tú eres vos, Santiago? Tu pregunta, qué buena es que es. Porque lo que pasó con Petro, viste los epítetos terribles que se han envilgado, tanto Milet, que salieron a calmar las aguas de las dos administraciones.